Hace un buen tiempo su linda guayna Buscó trabajo, escribió diciendo que es buena gente Donde quedó, pero tanta ausencia se hizo presagio Y vino a buscarla, ojeó una carta y golpeó una puerta en el camacuá Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo Se juntó con un joven que los domingos solían bailar Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor Y se quedó con sus amigos chamameseros Quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón Formó un conjunto que lleva el nombre Penal y Olvido Anima bailes y es conocido en la región Y bien señoras y señores, buenas noches Ya están sonando los santos parlantes de Maripista Punta Tacuara Hoy, con la ausencia circunstancial de Julio Escobar Será reemplazado por Machuquirús Anunciamos la presencia del conjunto Penal y Olvido Fenomenal actuación hoy aquí en Maripista A partir de las 22.30 horas Pasarán por la ventanilla que será atendida por Doña Rambola Pasaron años la calvestía al pueblo de Blanco El paisanaje con un perfume de enamorar Él estaba actuando cuando de pronto le ha visto a ella Se olvidó la letra y salió del pozo en un zapucay Y se quedó con sus amigos chamameceros Quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo Pena y olvido ensayar Toda su pena de amor Quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón Quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón Quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón Quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón Quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón Quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón Quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón Quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón Quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón